Y también está con nosotros la ministra de Educación, María Victoria Angulo, que se encuentra desde el archipiélago histórico e indivisible de San Andrés, Providencia, Santa Catalina y Los Cayos. Ministra, cuéntenos cómo avanza el proceso de alternancia en el país, cómo van también los controles de bioseguridad, el balance que usted tiene también de este reinicio también de la actividad escolar en nuestro país. La escuchamos. Muchas gracias, presidente. Buenas noches. Un saludo a usted, a los compañeros y a todas las familias, como usted bien dice acá, desde el archipiélago, y con muchas buenas noticias de cómo avanza el sector educativo, presidente. Vamos a ser sintéticos, pero a abordar todos los avances. Lo primero que usted me pregunta es cómo avanza alternancia. Y es muy importante contarle a los padres de familia, agradecer a los maestros, a los secretarios y a los directivos. Llevamos, presidente, en cerca del 40% de las secretarías de Educación. No hemos parado día por día en las distintas regiones del país, pero si usted quiere, me parece que los testimonios valen más, son más dicientes que lo que yo le pueda ir contando. Y quisiera compartir con usted y con los colombianos un video que sintetiza el trabajo que venimos haciendo por todo el país y el que seguiremos haciendo para la reactivación del sistema educativo. El gobierno del presidente Iván Duque acompaña a las regiones para el regreso gradual, progresivo y seguro de los estudiantes a las aulas de las instituciones educativas públicas y privadas en Colombia. Cada día son más las entidades territoriales certificadas que se suman al modelo de alternancia y que hoy le muestran al país que sí es posible el retorno, teniendo en cuenta las características de cada institución y de la mano del sector salud y la comunidad educativa. Tenemos que armonizar el proceso de cuidarnos, cuidar nuestra familia, cuidar la comunidad y hacer que el proceso educativo tenga esta visión integral que nos permite el reencuentro. Así que miremos entre todos de qué manera favorecemos y permitimos este proceso para garantizar que realmente el bienestar y la salud, tanto física como mental de los niños, realmente se den en un entorno seguro como se está hoy haciendo en las instituciones educativas. Estamos cumpliendo con responsabilidad para que nuestros niños, de manera gradual y progresiva, puedan volver a las aulas de casa. Estamos convencidos de que la escuela es el mejor lugar donde pueden estar los niños, con todos los protocolos de bioseguridad. Padres de familia, todos queremos lo mejor para nuestros hijos y lo mejor de hecho que ya después de un año de pandemia, donde hemos aprendido a convenir con este virus, entendemos que lo mejor es el retorno a las clases. La alternancia, sin duda alguna, es motivo de esperanza y de celebración por parte de los estudiantes. Lo necesitamos, creemos que estar presencial con nuestros estudiantes en esta nueva modalidad que es la alternancia, nos brindará la seguridad de impartir nuestros conocimientos de la mejor forma. Me parece muy buena la idea de la alternancia en este año, más en esta zona porque no son tantos niños. Es una oportunidad muy grande para nosotros de poder aprender y seguir adelante con nuestros cursos escolarizados. El gobierno nacional le apuesta a la alternancia como el camino para continuar brindando a los niños, niñas y jóvenes de todo el país una educación de calidad que priorice su salud física, mental y emocional. Yo me uno por la alternancia. Yo me uno por la alternancia. Unidos por la alternancia. Bueno, ministra María Victoria, entonces, ahí vemos el balance. Hablemos también sobre cómo va la coordinación en el territorio. Usted tenía también algunos comentarios para hacer y yo no puedo dejar de preguntarle también por las intervenciones en materia educativa en nuestro archipiélago histórico indivisible de San Andrés, Providencia, Santa Catarina y Los Cayos. Perfecto, presidente. Pues rápidamente dar un agradecimiento muy importante a departamentos como Antioquia, Atlántico, Caldas, ciudades como Manizales, Medellín, Pitalito, Río Negro. También mencionar Montería, Palmira, Itagüí. Hacer la lista de todas las regiones que se están sumando. Y particularmente un agradecimiento, presidente, Itagüí. Me van a ayudar los compañeros de producción con unas imágenes de lo que fue ayer, presidente, un evento muy significativo. Es una entidad territorial que logra que el 100% de sus instituciones, un compromiso total de los rectores, esté en alternancia. A ellos gracias. Y además, presidente, muy creativos. Lanzaron ayer la Liga del Autocuidado. Yo creo que esto al ministro de Salud sí que le va a gustar. Y es sobre todo pedagogía para que, más que una imposición, los niños entiendan el por qué y el para qué del distanciamiento, del tapabocas. Así que vamos con esta Liga del Autocuidado. Hay muchas y de Autocuidado, perdón, con muchas secretarías de educación, con este y otros proyectos creativos. Adicionalmente, presidente, también parte de responder al impacto del COVID, de estar cercano a las familias, ha sido un proyecto que usted lideró. Y es el Fondo Solidario por la Educación. Y la buena noticia que usted nos tenía todas las semanas, que por favor ya iniciáramos, era el Fondo Solidario que estuviera dirigido para familias de colegios y jardines. Van a proyectar una imagen recordando las cuatro líneas. Tenemos línea para colegios y jardines, tenemos línea para instituciones de educación superior pública, continúa el plan de alivios de ICTEX, línea para educación del trabajo y desarrollo humano. Pero me detengo. En la de colegios y jardines, presidente, la lanzábamos el viernes pasado. Tiene dos etapas. La primera etapa la culminaremos esta semana y estaremos dando muy buenas noticias el viernes, que son los padres que habían aplicado, que quedaron en lista de elegibles, que no pudieron ser beneficiados de la convocatoria anterior, que ahora van a obtener este beneficio. Y a partir del día 15 iniciamos con la convocatoria para nuevos padres de familia. Así que aprovecho este espacio, presidente, para compartir esta información muy importante. Y voy finalizando con dos temas. Usted me pregunta cómo avanzamos en el archipiélago, que para usted y para todos los colombianos es una prioridad. Estábamos justamente, si usted recuerda, en el programa, tres semanas antes mostramos ya cómo iniciaba todo el tema de reconstrucción, de aulas temporales y lo que veníamos haciendo por la matrícula. Hoy le puedo contar que tenemos 90% ya de matrícula, tanto en San Andrés como en Providencia. ¿Qué hemos logrado en Providencia? Combinar tres esquemas para estar muy cerca de los niños y las familias. Hemos durado esta semana, la semana anterior, y los primeros días de la semana siguiente trabajando con los maestros, con los directivos, que han hecho un trabajo enorme para tener todo listo en las carpas que estamos instalando e iniciar procesos de alternancia, que combinen también presencialidad. Serán tres carpas, presidente. Y todo el agradecimiento a la ministra Karen, porque habrá también todo un apoyo tecnológico en este proceso. Tenemos también las aulas temporales. Hoy estábamos reunidas con la gobernación, también en instancias con la alcaldía de Providencia. Aquí tenemos que hacer equipo para lograr rápidamente la meta que usted ha puesto de los 100 días, cumplir con las aulas temporales. Avanzan las obras. Recuerde que en las obras tenemos como aliados FINDETER, tenemos donaciones de empresa privada, tenemos al Fondo de Infraestructura Educativa. Así que unidos por el archipiélago. Y obviamente en San Andrés también avanzan los mejoramientos de infraestructura educativa. Y estábamos hoy con la secretaria de Educación justamente coordinando todo el alistamiento para el inicio de calendario escolar. Y no quisiera desaprovechar estos minuticos, presidente, para terminar con imágenes también de educación superior, porque le hemos contado mucho a los televidentes cómo avanza la alternancia en educación preescolar, básica y media. Creo que los rectores del país están haciendo un esfuerzo enorme, presidente. Van ya a más de 150 instituciones de educación superior con sus protocolos, con toda la combinación de la presencialidad para hacer viables los laboratorios y para apoyar a los jóvenes. Así que, pues cierro, presidente, agradeciéndole este espacio para contar cómo seguimos avanzando en educación y con los testimonios de los rectores. Ya desde la época misma, entre marzo y septiembre, en que hubo un confinamiento generalizado, algunos servicios esenciales y actividades académicas mantuvieron la presencialidad, sobre todo en el área de la salud. Fuimos los primeros en tener un laboratorio de microbiología para hacer pruebas de coronavirus. Reactivamos los laboratorios de la universidad, sobre todo en áreas de ciencias e ingenierías, para formular propuestas de protocolos en relación con temas de la pandemia del coronavirus COVID-19 y hemos venido aplicando la política de alternancia para los empleados administrativos, para parte del personal docente, que se rotan y con horarios basados en normas de bioseguridad y tasas de ocupación. Todo el proceso educativo que garantiza aprendizajes debe tener en cuenta tres aspectos fundamentales, el ser, el saber y el hacer. Cada uno de ellos aporta de manera significativa al logro de los aprendizajes. Por eso, todo el sistema de educación colombiano, desde la básica primaria a la superior, debemos mirar las posibilidades que nos da la alternancia para que en los modelos educativos que se implementen se logren unos aprendizajes efectivos y desde allí disminuir las brechas y la crisis del aprendizaje que se está viendo en esta pandemia. Gracias por confiar en esta universidad para desarrollar todo su proceso pedagógico. Este 2021 es un año muy especial, es un año con grandes desafíos y uno de ellos es aprender a educarnos y aprender en esta nueva realidad. Trabajaremos en lo presencial, también trabajaremos en lo virtual y juntos aprenderemos no solo a vivir en esto, sino también a proyectar el cómo acompañamos a nuestras diversas regiones a desarrollar y a vivir esta nueva realidad. Gracias, ministra María Victoria. Mi saludo también a toda la comunidad académica que está en el archipiélago histórico e indivisible de San Andrés, Providencia, Santa Catalina y Los Cayos.